Intento número uno para ir a convencerlos y estamos con el peluche ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso va a ser lo más realista posible Sí Pero hoy ya grabamos No, pero esto es realidad, esto es la realidad del pelu La realidad de la semana ser pelu Ajá Así que vamos, vamos Intentamos Vamos, vamos Chicos, vamos a ver si mis hermanos se atracan a grabar esta vez Ni siquiera empezamos y ya se están peleando No hay, todavía no hay dinero, si no nos facturamos Ahí está, se pasa Vamos a ver Primero vamos por Claudia Claudia, ¿puedo abrir o estás calata? ¿Qué quieres? Ya puedes, por favor Abro, ¿ok? No estás calata ¿Qué quieres? Paso, paso ¿Qué? ¿Qué haces enterdándote ahí? ¿Pero por qué me traes a la cámara? Clave, para que así te levantes y todos los chicos que están ahí mirándonos Te den ánimo, ánimo para poder grabar Brenda, no, no voy a grabar ¿Por qué? Pero te, te, mira, este primer programa ya ha sido todo un éxito Ya Brenda, no voy a grabar hoy día, ¿no entiende? Saca tu cámara, no voy a grabar hoy día Lucho, dile, tú eres el productor, yo no puedo hacer nada, ya Ya Lucho, no vengas a joder, en serio No voy a grabar hoy día porque no quiero ver ni en pintura Ya, está bien, yo soy madura, puedo ser madura Pero hoy día no soy madura, así que no quiero grabar, vete ¿Cómo es eso? Ya, vete, vete Lucho, Lucho, tenemos aquí un auspiciador, tenemos un auspiciador ya nuevo Y ya me están pagando Yo les voy a dar su bolito, obviamente Si vueltas escuchadas No, 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 yo no, la quiero ver en pintura, ella me trata mal ¡Claude! No, no, ¿y ustedes qué hacen acá? ¡Claude, ¿sabes qué? La Coca-Cola ¡Alcahueto! ¡Claude! ¡Claude! La Coca-Cola nos está auspiciando Ah, bueno, vamos, vamos Tú necesitas grabar, vamos a grabar Se para, se para esta desgraciada Vamos, vamos, vamos Lindas y gorditas, y hermanas unidas, por favor Ahora, ya esto es fácil convencer la traca, vamos a decir, rapidito Con comida Un rapidín y ya Pero ahora tenemos que convencer a David Ay, no, no, yo tampoco la quiero Yo tampoco la quiero, yo no la supo Escúchenme, alguien tiene que hablar con ella No, Lucho, ya tú abres La bichita, papachito A mí me vale bonito, yo soy tu hermana por si acaso Cuéntame, amigo, respétame Tú eres el productor de las 5 de mechas Oye, vamos a trabajar una vez ya Mira, no quiero una vez Ay, uy, 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 uy Por favor Pero, ¿por qué estás grabando eso? ¿Por qué estás grabando eso? Es un lugar Eso es un lugar No, no, estoy No quiero grabar ¿Por qué? Ya tenemos a un auspiciado Que no quiero mi bolito, no es el tema, no es el tema, el tema es que la otra se pone en un plan que me estresa Las tres son así, no, no, las tres son así, no, Brenda ha cancelado, la otra se ha salido del grupo de WhatsApp, ¿qué clase? Eso no es profesional, eso no es profesional Oye, tú la vez pasada cancelaste ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ya, escúchame, ya, se van a quedar renegando o van a hacer algo, lo solucionamos y empezamos a trabajar Y una vez, ya, voltea la página, ya pues, entonces vamos Vamos, te vamos, y una vez Vamos a poner sus tensiones Ya, a ver, vamos a poner sus tensiones Se ponen sus tensiones y ya, vamos Bueno chicos, ahora sí he logrado juntar a mis queridas hermanas Pero antes de empezar, vamos a hacer tres dinámicas hoy día Antes de empezar el videíto, yo quiero hacer una reconciliación ¡Desen mi suerte! Ay, vente a la mierda, ya No estoy molestando, Brenda No, ya, avancemos el programa ahorita o me largo, en serio, porque actuemos a cobrar Yo estoy como la gana Ya, basta No, se tiene que dar un abrazo No, pero es de verdad, esto es de verdad Para porque si no la vibra se siente No es cierto, Lucho, la vibra se siente Todas horas están hasta las dos, que estás en el medio Y ya, transmite esa energía Mira, tú me has hecho venir acá por comida Así que no me vengas con esas cosas Ya, 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 ya Que se van los minutos Ya, fúrese, pues ya Ya, un abracito nos va a jugar ¿Por qué vamos a jugar? No, ya, verdad Oye, al final nos vamos a quedar solas Ya, yo voy a pegar perro, que he dicho Una más solterona que otra, no sé, pero ¿Quién nos va a cuidar? Entre dos, ya ¿Tú vas a ir? Un abracito, pues Solo uno Ya, ya está, reconciliada Ya, muy bien Sigamos con el programa Vamos con la primera dinámica Que es un juego de TikTok Donde vamos a adivinar Que TikTok está haciendo esa persona Obviamente, esa persona va a tener Los audífonos aquí Y va a ser la mímica respectiva Para que ellas adivinan Y la campana va a ser Otra alarma Supongo que cada una de las dos Es diferente equipo, ¿verdad? Ya, bueno Entonces, que comience Cualquiera de las dos Puede adivinar cuál es el TikTok Que yo voy a hacer Tutadura sin ir Como Luis Putin Maquillaje se fuera De verdad Ya, ¿cómo se llama la canción? Tutadura, pues ¿Y el tren? ¿Y el tren? ¿Tú también eres sin ir a alguien? Muy bien Muy bien El primer punto para Brenna ¿Cuál es el premio? El premio es ¿Cómo pongo el premio? Ya, mira El premio es Es maquiavélica, en serio El premio es lo siguiente Es dejarle carta libre O sea, puerta libre A alguno de los dos cuartos De Gabriela o mío Para que puedan utilizar Cualquiera de nuestras prendas Y zapatos Por un día Aunque no me va a quedar Ya, vamos con el segundo Vamos Vamos, viejito ¿Qué es eso? La chimotrufe La chimbo, la chimbo La petacataca Que te ataca ¿La cuáles cuáles? ¿Adivinaron? Esa ha sido cómoda La señora de peso Te paga, amigo Te paga Ya, adivinaron La primera La señora que subió por la boca La primera que adiviné Tu caídas No, no sé quién No sabía Yo no tengo Si no es la que ha hecho la pomba ¿Cómo no vas a ver? Claudia Arbour Claudia Arbour Claudia 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 Ya, muy bien Nadie adivinó ese No, no, ya es el otro Ya, vamos 0-1 0-1 Vamos a jugar el siguiente Ese es el último, ¿verdad? Sí, el último Señor, viejito Dino, dinosaurio Con cariño A ver ¡Gelicóptero! 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 ¿Cuál es el trend? A ver ¡Gelicóptero! 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 No me apetece No me apetece Muy bien Entonces Brenda va a 2 Y Gabriel a 0 La ganadora En esta ocasión ¡Es Brenda! ¡Gelicóptero! ¿Cómo no tienes que conseguir ¿Cuarto entrar? No Vas a entrar al cuarto de Gabriel Porque a mi cuarto No es No ¡No! A tu cuarto No tienes más ropita ¡Muy bien! No lo sé Rick Ya pero bueno Se ganó entonces La carta libre A mi cuarto Para elegir una prenda Y vestirse con mi ropa ¡Gelicóptero! Chao A ver, dale, dale. Ay, yo no me sé los... Es que todos los trens son la misma coreografía, ¿no? Baila morena, baila morena, pero digo palo. No, es que hay tres parecidos. Otra vez, otra vez. Bienvenidos al party. No, pero tenías que tocar el party. Ya, ya, punto por aquí. Se le ve, se le ve. Porque yo toqué. Y las reglas es tocar. Ya, ya, ya. Te regalo, te regalo un punto. Ya, gracias. 1 a 0, vamos. Siguiente vista. Sí, va. ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! Yo dije primera, yo dije primera, yo dije primera. ¡Ah, me he extrañado! ¿En serio? El siguiente. ¿Pero quién tuvo el punto? Tú di. Ya, ustedes son los jueces. Ahora le decimos al final. ¡Lúchame! Está bien fría, ¿no? A ver. Entonces todavía no ha ganado nadie. No, el primero yo lo gané. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, ya, ya! ¡Ah! ¡Lo lo que se rindan! No, no, no. Yo digo. El de Rob Stewart, ¿crees que... ¿crees que soy sexy? ¿crees que soy sexy? ¿crees que soy sexy? ¿crees que soy sexy? ¡Ah! ¡Qué dijo! ¡Ay, qué río! ¡Ay, la va a pasar! Ahora... Tres. A Brenda le toca a... ¿Quién no? A Brenda le toca a este... A yo, a Juana. No, a la... ¡Ay, ay, ay! A Peter le toca... La guarda casi. A Peter le toca a Peter. Fácil, es porque yo no sé bailar. Pero manipular, no sabes, ¿eh? No es tu favorito. Lo voy a poner. ¿Qué va? Lo voy a poner. Ay. Un ratito, todavía tienes que decir 3, 2, 1. Pues para que le damos orden. ¿Tú tienes que decir? Tú tienes que decir 3, 2, 1. Ya, 3, 2, 1. Otra vez, otra vez. Ya. 3, 2, 1. ¿Qué va a pasar? No, no. ¿Qué va a pasar? 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 No, se llama goodbye. Good bye. Good bye. Pero tiene que ver, güey. No, no, pero bien. ¿Qué va a pasar? Ya, vamos. No me lo hace. Eso es fácil. A ver Márcalo bien para poder adivinar Porque a veces se me hace difícil Porque como no marcas bien Pero dale más marcadita ¿Qué cosa? Yo estuve defendiendo Estuve grandecita ya para defenderte Dale, dale Me están dando ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco Que horrible va a ir Ah, ya, el avión, el avión Ay, sí, el avión El avión, el avión, sí Seis hojas y media después Ya, el avión, ya apunto para ella Yo voy cero y ya va El avión, el avión Ya, yo voy cero y ya va a uno Vamos, ellos nos vamos Vamos, Peter La gente después me va a decir Peter Peter Languila Ya, rápido Apura, fin ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué lo contrató? No hay otro Que no quieran ¿Está enciéndose? Ya, ya, ahí está 3, 2, 1, va Ay, no me acuerdo Ese 3 Lo soy el caballo de ti Acá Que feo bailas Para eso Ella no quiere la corona Ella quiere en el vaso En el ganado de un fracaso En el vaso No sé, entre tus movimientos Ahí de chelera No entiendo No me acuerdo Ya, ya, pero no Ya está a las 3 ¿Quién ganó a Lucho? Valdo Frenta Ya, bueno Entonces, el acceso al cuarto de alguno A los dos No, tienes que elegir uno de los dos cuartos A mi cuarto de todas maneras no he ingresado porque no tengo la ropa Así que ellos tienen más ropa que yo Así que Pero tiene zapatos Así que No me quedan 10 y 40 Ella es 40, yo soy 30 y 10 Ya, elige, elige Ya, voy a entrar al cuarto de De Claudia Bueno chicos, síganos porque vamos a ir a mi cuarto a que Brenda la ganadora elija la prenda porque solamente va a elegir una sola prenda de mi cuarto, ¿ok? Hay una sola prenda A ver, ya, ya, con cuidado A ver, ya, ya, con cuidado Ya, ¿qué vas a elegir? Con respeto, con respeto que No, 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 no Este es el trocadero este Ya, por eso Es de la Daisy De la Daisy a la boca Ay, no sé, ¿qué me das? Un pantaloncito, pues. No, no tengo, no tengo. Sí, claro, un jean. No sé, elige cualquier cosa, Brenda, en serio. Me desespera porque es mi ropa, yo la amo. Esto puede ser. ¿Ya? Pero no te va a quedar, es muy grande. ¿Por qué? Es... No, este no, porque este nunca me lo he puesto. Ya, ese me... No, no, no. Ya yo podía elegir lo que se me da la gana. Esto está bonito. Esto y un topcito azul. No te va a quedar, no te va a quedar. No, ese no es top, es fácil. Es topcito blanco. Es topcito. Ya, ya, ya. Chao, chao. Y los zapatos son... No, no, pero si tú tienes zapatos. ¡Ah, no! Es el mismo zapato más caro. Es de los chancabuques. Es moda, ¿ok? Es rock and roll. A ver, cámbiate, cámbiate. Ya, 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 voy a cambiar, a ver si te quieres cambiar. Cierra la puerta. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Es lucho. Oigan, oigan este. Oigan, oigan este. Ahí viene, ¿no? Pero este queda bonito. Este queda bonito. Oigan, a mí me queda como... A mí no me queda así. A mí no me queda así. Oigan, esto está bonito. Pero ni creas que te lo voy a regalar. Ya, si te quedas encima. Sí, porque no me regalaste nada para Navidad. Mira, tú me quedas, tú me quedas. ¿Qué te quedas? ¿Qué te vas a presentar? ¿Qué te pasa, Lucho? Oigan, sales guapa. Para que vean que antes de las operaciones siempre he sido guapa. Fue un poco gordita. No, no me quedas gordita. Uy, Claudia. Pero es linda, ¿no? Pero la nariz. ¡Ay, qué raro! Ahí me dio rabia, lamentablemente, pero lo superé. Pero ¿por qué no te dejaste beso por zumbar? ¡Oh! Ahí tú empiezas en combate, ¿no? No, en divas. Eso fue después de divas que entré a combate. Y estaba en niña. Estaba sin la operación de la nariz, pero igual era... Sí, estaba jovencita, guapa. No tenía ni chichis, ni cintura. No, pero estaba bien. Ay, no, después de ese beso, obviamente, me dio rabia, ¿no? No te dejaste... Pero lo superen, no lo superen. ¡Mira, mira! Gordita, gordita. Las lonjitas gorditas. Lo que pasa es que no podía seguir... Parecía un peda loco. ¿Sabes por qué? ¿Por qué me puse así? Porque yo en ese entonces tenía enamorado, ¿ya? Y mi enamorado era bien pesado, ¿sabes? Me molestaba todo el tiempo. Estaba en ese programa y siempre estaba chancándome, diciéndome que no puedo hacer esto, que no puedo hacer el otro. Entonces yo siento que me oprimía mucho de ser... Yo misma, ¿no? Si no, nos hubiéramos dado besos de lengua, no más con el chumba. No, me dijeron. Vamos por el segundo video. Ay, no me quedes. Ese video me lo han etiquetado y recontraetiquetado como para que yo diga algo, pero yo no digo nada, porque era parte de la... Ah, pero vosotros sí podemos decir. A ver, dale. Oye, ahí estaba franca, ¿no? Ahí estaba franca. Con placa. Literal. Ahí estaba. No entiendes cómo se mueven así. ¡Ay, la gente se está loca! Era robótica esa chica. Dios mío, qué placa que estoy. Ni una pizca de celulitis tenía ahí. No tenía ni una pizca de celulitis, por Dios. No tenía ni una pizca de celulitis. ¡Ay, qué raro! Me tira al pizca del pizca. ¡Ay, como sea, te querías tapar! Yo ahí, soy una acrobacia. Yo no estaba en educación física. Lo que pasa es que Gabriela tiene técnica y a Jairo en ese entonces bailaba, pero como robococ, pues, ¿no? O sea, era bien eléctrica, ¿no? ¿A la vi cuántos años tenía? ¿23? ¡Qué chivolaza! Esos tiempos que no volverán. Panela rubia así, comillo, palillo. ¡Qué horrible! ¡No creen mi cabello! Yo no entiendo quién... ¿Puedes ponerla otra vez, por favor? Bueno, retrocede, señor. Tengo que comentar sobre mi aspecto. ¡Luxor! ¡Luxor! ¡Ay, me ha puesto de buen humor ese video! Me ha puesto de buen humor. Me ha puesto de buen humor. ¡Eso! ¡Eras otra! ¡Se va a definir! ¡Joder! Era, era otra. Era otra. O sea, bueno, más joven. El palillo que yo me... Yo me ponía el cerquillo. Mira la tensión que... Hasta ahorita creo que devuelve el pito. Estoy con la tensión que se me sale. Pero ahí estaba rubia. Yo no sé por qué quería que el rubio de raíz me quedaba. ¡Qué horrible, Gaby! Esa Gaby de ese tiempo. Pero esta chica que tiene en la espalda, por Dios me muera. Mira cómo se mueve. ¡Estia! Parece que la Yahair no tiene... No tiene vérteo, ¿eh? No tiene hueso. Oye, pero la Yahaira también ha nombrado un montón. Ese es antes de las operaciones, ¿no? Bueno, yo también ahí me he hecho un pizarrilito, ¿sabas? Que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra aquí en los techos y se arreglizó. ¡Au! ¡Eso me dolió! No, yo voy a recalcar mi color de mi cabello y las extensiones mal puestas que tenía. ¡Horrible! Pero una prenda es horrible. Y el maquillaje también le mejoraba. Me pintaba los labios muy negros. No sé por qué me metía. Y tenía el Sergio bendito que no me quedaba. Horrible. Pero sí, recalcaba que estaba flaquita más que ahora. Ahorita estoy un poco taipán. Tiempos que no volverán. La edad ya no pasa aquí. No, sí. Pero ¿y por qué tal cambio vos? A ver a Brenda. ¡Esa! ¿Y por qué te pones el mejor video tú? ¡Ahí tú ya estabas bien tuñada! ¡No pierdas! ¿Por qué no pones un video cuando ya estás? ¡Ay, me ha sido una traca! ¿Mucho maquillaje? ¿Por qué te maquillaban tan fácil? Por mí me maquillado. ¿En el Miss te maquillan así, no? Sí, te maquillan así, súper locación. Bueno, ahí fui a un concurso en Colombia. ¿El cual no gané? ¡Claramente no gané! Porque todas las colombianas tenían así, 90, 60 reviertas. ¿No te pusiste las prótesis de chanel? Sí, yo tenía prótesis en las... ¿Pero con las cámaras? No, de la competencia fuerte. No, de la competencia fuerte. ¿Está bien? ¡Ay, leíba de estilo! ¡Ahí está bien poniendo de estilo! ¡Sí, de la competencia fuerte! ¡Sí, de la competencia fuerte! ¡Qué leíba! ¿Pero por qué no pones tú antes? No, tú antes. Porque yo empecé tarde. ¡Tarde! ¡Tarde! No, pero yo no tengo protagonismo en la televisión, la famosa son ustedes, no yo. No, yo tengo fortitos a ti. No, yo tengo fortitos a ti. No, no, no. Mi única participación ha sido esa, ¿no? Que sea... Televisado. No, y el reality del 2. ¡Ay, eso! El de corazones, que te enamorabas y te enamorabas el día siguiente. Ay, pero en esta época no gané, pero me dejó una gran experiencia. No, pero Brenda siempre ha sido regia, o sea, siempre ha tenido el tallarín, ha sido bien alta, ha sido más esbelta y siempre ha tenido el cuerpo de sirena. En cambio, yo siempre he sido como que chapadita, cuadradita, por eso como que opté por la lipo, ¿me entiendes? Yo, mi tinte, fatal, horrible. Bueno, y la Rino, obviamente. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Ay, no! Es bueno. Ay, sale linda y sin tanto maquillaje, ¿ves? Sin tanto maquillaje, te gasta. A mi no me queda, a mi no me queda no me quedaran maquillada. La verdad que ustedes ya tienen los gestos marcados y definidos. Y si me ponen mucho más. Tu rostro es bien angular, bóngulos. Mira, mira, mira. Se habían tomado tres pastillas para salir a aquí. ¡Esas son mis épocas de depresión! Ay, yo estaba depresiva. Como sea quería salir, yo estaba en un programa, pero se metió a donde yo estaba la figura. Es la verdad Pero mira, el Nicola, el Nicola que me quería votar Ya no sabían cómo votar Susana baja y le dice, ya saquen a esa chica ¿Qué cosa? La Susana baja y le dice, ya saquen a esa chica, ya saquen a la borracha No, pero sí, eso me ayudó para desenvolver Porque antes yo sí era súper, hasta ahora soy súper tímida Oye, sí, en el huevo, tienes que bailar un poco más No, es que no va, es que no va Ay, ya es más finita y más joven Ay, se ha pasado un año, estúpida No, ahí creo que estabas con menos maquillaje que ahora No, ahorita también estoy sintiendo ¿Quién es ese? Se puede que ya lo estamos grabando, silencio Me escucha todo acá Estúpida Ya va, 3, 2, 1 Claudia, ¿qué es lo que más valoras en cada una de tus hermanas? Uy, me siento como si estuviera, puta Es un interrogatorio de la policía ¿Qué es lo que más... ¿Qué, Cumbra? ¿Qué es lo que más valoras en cada una de tus hermanas? ¿Qué es lo que más valoro en cada una de mis hermanas? En Brenda valoro su perseverancia Y en Gabriela valoro su disciplina Bueno, de Gabriela en sí valoro su perseverancia Porque ella es una chica que ha luchado desde... En sí todas hemos luchado desde muy pequeñas Para tener lo que tenemos No tenemos nada Bueno, retomamos En verdad lo poco que podamos tener Lo hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo Nadie nos ha regalado nada Y también a los valores que mis papás nos han inculcado desde pequeña Que nos decían siempre Ustedes tienen que ganarse las cosas por su propio esfuerzo, ¿no? Entonces yo valoro mucho eso de Gabriela Su perseverancia, las ganas de seguir adelante Y de Claudia, esa chispa que tiene Ella siempre está súper arriba, con los ánimos arriba Ella es la que nos da los ánimos también Y también valoro su solidaridad Y es muy... A ella no le importa... No sé, no le importa gastar Para dar un regalo Siempre es muy de dar, ¿no? Y eso es lo que valoro bastante de mis dos hermanas A ver, ¿qué es lo que más valoro de cada una de ellas? Creo que las dos son perseverantes Tanto Claudia como Brenda perseveran por sus sueños Son bien trabajadoras Y todo lo que han conseguido es por su trabajo propio No por qué alguien se lo ha dado O viceversa Y nada, que siempre cuando quieren algo se lo proponen Y lo cumplen, ¿no? Van hasta el volar Sin hacer daño a nadie Sin pisotear a terceros, a cuartos Hay gente que quiere lograr sus objetivos Pisoteando a los demás o a terceros Y obviamente eso nos ha inculcado en la familia Nunca para llegar al éxito Tienes que pisotear a terceros O a otras personas O hacer sentir mal a otras personas Para tú tener éxito Porque eso no es éxito ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes con cada una? Ay, me vas a llorar El recuerdo más lindo que tengo con cada una Bueno, con Brenda La vez en la que ella se presentó en el Miss Perú 2018 Y justamente yo trabajaba en las noches mías Entonces fui y le hice la nota a mi hermana Y eso me alegro mucho Que se esté superando poco a poco ¿Me entiendes? Entonces me dio orgullo estar ahí y entrevistarla Y con Gaby Bueno, que encuentre el rumbo de su personaje en la televisión Es un documento orgulloso En general Todos los momentos que pasamos juntas Ahora mucho más que estamos unidas por lo del canal En verdad son momentos lindos Pero específicamente cuando Claudia concursaba En los concursos que no dan Perdón Retomamos Cuando Claudia concursaba En esos concursos de la televisión Nosotros íbamos a apoyarla Y en verdad la vivíamos con toda mi familia La sentíamos Incluso si perdían Nos poníamos mal Y todo Entonces esos momentos que sigan en familia Fueron, verdad, muy bonitos Y que espero que siempre perduren Y siempre estar unidas Cuando me dejaron pelada Cuando Claudia me dejó pelada Y me dejaron un hueco por toda la cabeza Y me cortaron un gocuito así Por eso es lo del papachito ¿Por qué fue eso? Porque estábamos jugando a la peluquería Y ella pues Yo le corté poquito Y como tú sabes que es la vez mía loquita Me cortó todo Y me dejó hueco 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 Toda la cabeza tenía hueco Y ella pues ya me tuvieron que cortar Coquito, coquito así Como un brexit Y ahí el famoso apodo de papachito Bueno, si estuviera en mi lecho de muerte Y el mensaje que les dejaría a Brenda Es que siga perseverando Y que no pare hasta hacer la competencia de Sara Con ahorro nunca al hacer Y bueno, a Gabriela Le recomendaría que baje un poco las pulsaciones Que se relaje Que no queme su vida O tan temprano Porque es joven Y que no se amargue de las cosas Que se libere Que no se enoje Porque en verdad Tiene un carácter que ¿Para qué te digo? Bueno, les diría que aprovechen su juventud Su belleza Su inteligencia Bueno, no tanto Sus ganas de salir adelante Y todas las oportunidades que se le presentan Porque en verdad La vida es corta Y no podemos estar lamentándonos Si no nos salió algo No, seguir luchando Y bueno, ellas saben que Ellas ya saben que yo las quiero Pero no se los digo Porque en verdad me llevo A ver, el mensaje que les dejaría Es que A cada una A cada una A ver A Claudia Que nada Que siga luchando por tus sueños Y que a veces Hay circunstancias en la vida Que uno tiene Pero que no te deben de Delimitar Ni te deben O sea, te deben Servir para impulsarte para adelante No para retroceder ¿Me entiendes? Y aprender de las experiencias pasadas Porque Porque de eso ves Qué errores cometiste Y nada Tienes que seguir para adelante Y para Brenda También A ver ¿Qué le puedo decir a la verdad? Nada Que sigan perseverando Que Que también todo lo que pasó Atrás Que también les sirva para impulsarse No para retroceder Si no para avanzar Y nada Que las quiero mucho Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Y no olviden de suscribirse Comentar Y también compartirlo En todas sus redes sociales Ya que tenemos una gran sorpresa Si tú comentas Si tú comentas y compartes En todas tus redes sociales Puedes participar en el sorteo De estos premiazos Gracias a la marca Lenges Tenemos parlantes Tenemos parlantes Waterproof Y audífonos increíbles De la marca Lenges Así que no te puedes perder Comparte este video Compártele en todas tus redes Y hazte ganador De estos productos Ya lo saben chicos Suscríbanse Bueno ahorita como nos hemos peleado No tengo muchos Muy buenos recuerdos Los peores tengo De verdad Los peores recuerdos ¿Para qué te voy a decir? No voy a abrir mi corazón Lucho Que se vea la recuérdida No Escúchame No, cojo uno Me lo pongo Y te llevas a tomar No, y me queda grande Ya, no ves que su De verdad tu ropa no me queda Cuesta como 25 soles La Gaby se lo toma No, tú te lo tomas mi amor Tú te lo tomas Y también mis jugos También te los tomas Mi duraz No, tú te lo tomas Ya no tengo nada de duraz No, no tomo azúcar Por eso soy flaco Tú eres flaco Porque 15 Hay una lombriz No Es que se lo toma Mi leche Te está Te está Oye Es una Que chula Sabes por qué ¿Estás grabando todo? Sí ¿Viste coche?